¡Largaron el premio Un Apostol! Trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista rápidamente el 9 frente electoral sacando ventaja sobre el 1 Gizmaidrin, la tercera ubicación para el 8 Cronoshoy cuarta colocación lo viene haciendo el 4 Cheparejero recorrieron los primeros metros de la prueba como apuntero el 9 frente electoral accionando con ventaja sobre el 1 Gizmaidrin avanzando desde el fondo lo viene haciendo el 8 Cronoshoy cuarta colocación para el 4 Cheparejero enfrentando la señal indicatoria de los 600 metros se mantiene en la punta el 9 frente electoral accionando con ventaja sobre el 8 Cronoshoy por dentro del 4 Cheparejero recta final como apuntero lo viene haciendo el 9 frente electoral accionando con ventaja sobre el 4 Cheparejero desde el fondo lo viene haciendo el Saibal Musti último 200 metros para el disco el 9 frente electoral accionando con ventaja sobre el 4 Cheparejero desde el fondo lo viene haciendo rápidamente el 6 al Mufti último 120 metros de carrera 9 pequeñas ventajas sobre el 4 que lo vienen parejando pocos metros para el disco con lucha que en la delantera cabeza a cabeza el 4 Cheparejero abierto del 6 al Mufti ¡Inclusaron el disco! ¡Inclusaron el disco!